Bien, vos mencionaste los soft y me convocaste, porque los soft es la construcción de una nueva subjetividad, que es lo que está pasando. Me parece que estos CEOs construyen realidad, no es que repiten realidad, están construyendo una nueva realidad. Una nueva realidad que les va a permitir un mayor control de la población para las medidas que están tomando desde el punto de vista económico. Y hay una segunda cuestión que están convocando y están haciendo, que es una reinvención del miedo. Como decía Roberto, muchos compañeros por ahí no están por plata. Hay miedo, hay miedo, por eso no aparece Santiago Maldonado, digamos. Es todo un ejemplo de cómo se puede generar miedo en una sociedad. Y me parece que estas cuestiones son las que hacen que nos diluyamos frente, que se diluya cualquier argumento desde el punto de vista político frente a lo que ellos plantean, que parece bobo, parece sonso, pero que lo que genera es muchísima impotencia. Entonces, dejo algo para que se piense y es una pregunta. A mí me hace acordar mucho, desde mi profesión, a una guerra psicológica. Cuando se habla de desbastar, se habla de desbastar la cultura. Pensemos cómo llegan a este gobierno, bailando en el balcón, bailando en el balcón y no importa si del otro lado hay gente o no hay gente, lo que menos les interesa es la gente, lo que más les interesa es la producción de una escena. Una fortísima voluntad restauradora y además de refundación. Si les preguntás qué quieren ser cuando pase la historia, se deben estar pensando en la generación del 80 o que lo llamen de un modo parecido. Tienen una vocación de refundación muy ostensible. Pero cuando planteabas lo de la escena, me estaba acordando de un episodio, creo que fue en Mar del Plata, que se pararon en una plaza arriba de una tarima y empezaron a saludar como si hubiera gente enfrente. Y cuando les sacaron la foto de atrás, a los cuatro o cinco que estaban parados en el escenario, enfrente había tres. Lo que hay que hacer es deconstruirlo. Bueno, cómo se hace, forma parte de toda esta charla que vinimos dando. Cómo generás espacios alternativos, cómo viralizás esas situaciones, cómo haces evidente lo que no resulta evidente, cómo cambias el flujo de la información que estos tipos están bajando con las mejores líneas de las que en esta casa de estudio se enseña y por eso le tienen tanta tirria. Gracias.